Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 50 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 29 de octubre del 2020, y siendo las 12 con 13 minutos, damos por iniciar la sesión. Le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda como secretario de la comisión, por favor. Con gusto. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración del fórum. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Aquí estoy. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. Está enfermo. Presente. Es correcto. Presente. Ahí está Antonio. Está conectado. Ahí está conectado. Vosso escucharte. Gracias. Ahí la llevo. Ahí la llevo. Eso. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. No se ha conectado. Hace rato hablé con ella y como que iba a su casa para conectarse. Entonces ahorita le informo que tenemos siete de nueve integrantes por lo que tenemos COVID. Muchas gracias. Comenzaremos ya. Si se integran los dos que faltan, lo anunciamos en su momento. Le pediría si sigue con el orden del día, por favor. Con gusto. Orden del día propuesto para la sesión de hoy es primero, requisito de asistencia y declaración de fórum. Segundo, propuesta de orden del día en su caso aprobación. Tercero, petición realizada por el ciudadano Juan Carlos Ortega Espinosa, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, las áreas de sesión para destinos y vialidades del fraccionamiento denominado privanza residencial. Ubicado al poniente de esta ciudad, siendo una superficie de 6,863.72 metros cuadrados como área de sesión para vialidades. Punto número cuarto. Se retoma el asunto relacionado con la petición realizada por los ciudadanos Marisela González González y Ezequiel Gutiérrez Martín, propietarios colindantes de predios ubicados al poniente de esta ciudad, en la zona denominada de Grupo Gigantes, donde solicitan se autoriza la adecuación en el Plan General de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tepatlán de Morelos, en la estrategia de estructura urbana. La modificación de trazo de la vialidad colectora Amado Nervo, con una trayectoria lineal, con eje de trazo en la colindancia norte de la propiedad del señor Ezequiel Gutiérrez Martín, continuando con la integración a la carretera de Yagualica. Punto número quinto. Oficio suscrito por el ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de seguridad pública y tránsito municipal, donde solicita se autorice la demolición del cuarto que anteriormente servía de base de los baños en la conocida como unidad deportiva Los Conejos, ubicada dentro del fraccionamiento Infonavit, Los Conejos, de esta ciudad. Punto número sexto. Asunto relacionado con la petición de la ciudadana Guillermina González González, presidente de la Asociación Civil Grupo Amor y Libertad Tepatlán AC, para que le sea donado el predio urbano ubicado en la calle Laurel, sin número del fraccionamiento Loma Dorada, en esta ciudad, con el objeto de realizar un proyecto social a favor de la mujer. Punto número séptimo. Punto número uno, escrito, presentado por los ciudadanos José Eduardo Casillas Casillas y María Olimpia Ruiz Martín, donde solicitan que el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, reciba como donación anticipada un predio rústico de su propiedad, registrado en la escritura número 13.547, con una superficie de 4.625.26 metros cuadrados, ubicado a 3.9 kilómetros al noroeste de esta ciudad, tomándose en consideración como donación anticipada para fraccionar un predio denominado Lagunitas, ubicado al noroeste de esta ciudad, con una extensión superficie total de 25.767.83 metros cuadrados, dividida en 4 predios. Punto número octavo, puntos varios, y noveno, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. A favor. Ok, gracias. Bueno, entonces, continuaríamos con el punto número tres, si les parece bien. Ya los voy explicando, cada uno para no hacer la lectura nuevamente. Adelante. Muchísimas gracias. El punto número tres, la solicitud que hace Juan Carlos Ortega Espinosa, donde solicita que autoricemos el escriturar a favor del municipio las áreas de cesión para destinos y realidades de fraccionamiento denominado privanza residencial. Comentarles que cumple con los dictámenes respectivos, ha sido verificado por la arquitectura de ordenamiento para solicitar este trámite. Se cuenta con el plano, no sé si ubican dónde está, por la carretera Yagualica, hacia el poniente de nuestra ciudad, en frente de donde están las oficinas del seguro, que actualmente están ahí las oficinas del seguro. Repito, cuenta con los documentos respectivos para solicitar este trámite. Este trámite. Entonces, si no hay alguna observación, pediría, si están a favor, continuar con el trámite. Miriam, José Antonio. A favor. Gracias, Toño. Miriam. Entonces, seis a favor. De hecho, Miriam, creo que se, creo que se... Luis Arturo, perdón, es que estaba con unas personas. ¿Es la votación del primer punto? Ey. Es el privanza. Ahí, ¿tu voto es abstención? El primer punto es que estaba ocupado. Yo me abstengo. Ok. Gracias. El siguiente punto es el asunto relacionado con la petición que hace Marisela González González y Ezequiel Gutiérrez Martín. Si recuerdan, nos hicieron una petición para cambiar el trazo de la calle Amado Nervo hacia el poniente de nuestra ciudad, ya que actualmente ahí el trazo tiene una curvatura. Bueno, en ese momento, lo que acordamos como comisión es solicitar los dictámenes respectivos. Se citó a Vialidad, se citó a la Jefatura de Ordenamiento. Comentarles que en este momento presento que están los dictámenes de ellos. La Jefatura de Vialidad menciona que, pues, es coherente la petición, ya que el trazo se iría en línea recta. Y la Jefatura de Ordenamiento menciona que, pues, el trazo, no hay inconveniente en que se modificara el trazo, pero tenemos que considerar tres aspectos. Uno, la afectación que se hace a los que ya llevaron la infraestructura de la calle Amado Nervo, porque se les pidió una calle de 20 metros, cuando la Vialidad, al ser una Vialidad local, quedaría de 12. Esa es una. La segunda, que la responsabilidad de hacer la urbanización, quien está pidiendo el nuevo trazo, corresponde para él hacer la urbanización de los carriles que le corresponden, que ellos en el escrito que presentaron están de acuerdo. Pero hay una tercera, que al cambiar la avenida Amado Nervo a ese trazo, automáticamente estaríamos cediendo usos de suelo diferentes para una Vialidad principal. Nosotros, como regidores, no tenemos ahorita, lo quiero mencionar así, para hacer el cambio de uso de suelo. Entonces, lo que yo ahorita trato es informar en qué proceso. Tenemos un dictamen factible de Vialidad, un dictamen de Jefatura de Ordenamiento, que él se sujeta a que si hay el cambio, pues, se hagan los ajustes pertinentes, pero implicaría cambiar nomenclatura de la calle Amado Nervo en el tramo, desde donde sería la modificación a la carretera Yagualica, para que quede Amado Nervo con el nuevo trazo. Pero también tendríamos que, primero, verificar en qué incurrimos de responsabilidad al cambiar el trazo, ya que se convierte en una Vialidad diferente y el uso de suelo ahorita es granjas y huertos. Al hacer el cambio de trazo en ese espacio, lo cambiaríamos a un mixto distrital sin haber en ese inter un cambio en el Plan de Desarrollo Urbano. Lo que quiero es, este es informativo, no es que se esté negando, es un proceso jurídico y legal que debe de seguir así. ¿Qué sigue aquí? Vamos a solicitar ahora un dictamen donde nos digan cómo se cambiará el uso de suelo, porque nosotros no somos quien para hacer el cambio de uso de suelo, porque podemos incurrir en una responsabilidad. Entonces, es lo que tenemos ahorita, es para dar respuesta a las personas, decirles que ya se ve, ya tenemos dos dictámenes favorables, pero ahora habrá que solicitar un tercero para ese uso de suelo, porque nosotros no podemos otorgar usos de suelo así por comisión del cambio. Ahorita es granjas y huertos y automáticamente al cambiar una avenida estaríamos cambiando a un mixto distrital que tiene características diferentes. No sé si hay alguna pregunta. No es para votarse, es informativo del proceso que llevamos. Conforme vayamos teniendo documentación, yo iré presentando. Luis Arturo, yo desconozco la ubicación exacta de la vialidad, pero ¿qué otra vialidad primaria hay cercana, paralela a esa? La Colosio. La Colosio. ¿Y a qué distancia aproximada? La Colosio, no, la Colosio está como a 600 metros, más o menos. Está la Colosio y luego seguiría la Amado Nervo y la que le sigue es la González Carnicerito. Ok, entonces sería entre la Carnicerito y la Colosio. Mi pregunta es porque, pues, como tú lo mencionas, el plan de desarrollo urbano no la tiene contemplada, el uso de suelo no es el que sería en caso de convertirla en una vialidad primaria. Sin embargo, como tú lo mencionabas, igualmente incurrimos en una responsabilidad. Entonces, el plan de desarrollo se modifica aproximadamente cada tres años. Entonces, pero si es una necesidad, nosotros como ayuntamiento tenemos la facultad de poder votar a favor o en contra de un cambio de esos. Solamente, pues, como tú mencionas, pues la responsabilidad recae precisamente en el ayuntamiento. Yo lo digo porque, pues, tenemos que ver qué tan factible es que haya otra vialidad primaria entre estas dos que mencionas, porque puede ser, a mí me gustaría saber qué tan factible es para el futuro, porque a lo mejor ahorita decimos, es cierto, es uso de granjas y huertos, el uso de suelo de esa área. Sin embargo, puede ser beneficioso. No sé, a mí me gustaría saber eso. Bueno, en cuanto a las rutas alternas a esas dos vialidades primarias, a lo mejor en algún futuro sí sea conveniente una entre esas dos, entonces sería contemplarlo, ¿no? Bueno, yo quiero que lo dejemos pues abierto, porque a lo mejor no es bueno cerrarnos a no se puede, porque el uso de suelo no es y no lo hacemos, ¿no? Que lo contemplemos en el sentido de que puede ser que en dos, tres años, diez años, no digamos, ay, ¿por qué no metimos una vialidad primaria ahí? Hace falta o hubiera sido muy beneficiosa. No sé, no sé quién dictaminaría en lo que tú mencionas que hace falta un dictamen, pero sí que nosotros lo contemplemos y que la misma jefatura de ordenamiento, no sé si ellos son los que van a dictaminar nuevamente o esa indicatura, pues que vean eso, ¿no? Que a futuro, ¿qué tan favorable es que sí contemplamos una vialidad primaria o no? A lo mejor no es necesaria. Yo nada más sí me gustaría que quede, pues que sí lo analicemos bien. Sí, de hecho aquí, sí, Gustavo, gracias. Sí, la vialidad de hecho es factible. Ahorita lo que está pasando es el trazo, es un pedacito del trazo. Lo que están pidiendo, la vialidad ahorita, en lugar de ir recta, en el último terreno previo a la carretera hace una curvatura. Lo que están pidiendo es que sea recta. Se ve viable por jefatura de ordenamiento, pero él nos hace las anotaciones que incurrimos en responsabilidad porque las otras personas se les pidió una calle de 20 metros y van a decir que esos 8 metros de lotes o metros vendibles, ¿quién los va a pagar? La otra es en automático al hacer el cambio del trazo, que es viable porque queda recto. O sea, lo que no entendemos por qué, en el plan anterior, creo que hay una petición de la misma familia, le dieron esa curvatura cuando el plano iba recto. De origen, si ustedes revisan el plano de 1994, del 2000, el plano era recto y hace 5 años, creo, se solicitó que le dieran la curvatura y ahora están pidiendo que se regrese. La idea es que sí es viable que sea recto. Lo que me mencionaban ahorita, la licenciada Lucía Panchito decía, pero nada más tengan un dictamen, un documento donde ustedes se respalden porque al cambiarlo recto esos otros terrenos, automáticamente les dan un uso de suelo mixto distrital cuando ahorita es de granjas. De hecho, el trazo es correcto porque esa avenida es la del regional, saldría hasta la carretera Yagualica. Hay una situación ahí con un puente, pero es viable, es viable, coincido con lo que dice Gus, tenemos que agilizar las conexiones de vialidad en nuestro municipio, pero sí me decían ahorita tanto la licenciada Lucía como el ingeniero Francisco que nada más nos respaldáramos con un documento, con algo donde dicen, bueno, se está cambiando el trazo y el propietario de ese terreno y demás tendrá que serlo conducente para que no en automático su uso de suelo queda designado, a través de un plan parcial, a través de algún documento, pero que sí quede, porque si no ellos en automático van a decir, haz que me autorizaran el cambio de trazo, en automático mi uso de suelo es mixto distrital. Ok, entiendo perfectamente pues cuál es la parte delicada, porque además del cambio de uso de suelo, le vamos a dar otro valor a los terrenos colindantes a la vialidad. Entonces sí, esa es la parte delicada y la que tenemos que proteger. Muy bien, muchas gracias. Gracias Gus. Carmelita y Chacho, ¿querían aportar? Gracias Luis Arturo. Bueno, como lo acaba de mencionar, al quitar esa curvatura y hacerlo recto, se afectarían algunos terrenos de venta. ¿Quién asumiría ese costo? ¿Quién lo asumiría? ¿Los que lo están solicitando? No, de hecho, por el contrario. Ahorita él está siendo afectado porque todo el trazo pasa y parte en dos su terreno. Bueno, al modificarse el trazo, él tiene que hacer dos carriles que están en la disposición y su vecino o vecina, que también tenemos, recuerdan en la comisión pasada les mostré que también el vecino estaba de acuerdo, haría los otros dos carriles, porque es una avenida de 20 metros. En ese sentido está subsanado. ¿Por qué? Porque él al hacerse el trazo recto, hace sus dos carriles que le tocan y el vecino o la vecina en este caso hace los otros dos carriles y queda la avenida. Ah, pero no se ven afectados ningunos lotes de venta. No. Ahorita lo que se ve afectado es el trazo que ya está urbanizado de Punto Andaluz, de lo que actualmente es Amado Nervo, que son cerca de 80 metros para llegar a la carretera Yagualica, de una glorieta que está diseñada porque ellos pueden pedir, y aquí está escrito, me pediste una avenida de 20 metros y al cambiar, esa habilidad la cambias, yo la pude haber hecho de 12 metros. Entonces perdieron 8 metros de venta por el largo que tiene. Yo lo pongo aquí por lo mismo. El tratar de que nos entreguen en lo de uso de suelo, darle seguimiento de que sí, el trazo es correcto, el recto y demás, pero también que estemos atentos a que la otra familia que ya terminó sus procesos de lotificación y demás pueden llegar y decirnos, oye, necesitamos que como ayuntamiento, si cambiaste el trazo, también resarcir el daño de esos 8 metros de área vendible que no estoy vendiendo. Por eso aquí la petición es viable por realidad, sí, es viable por jefatura de ordenamiento, sí, pero él nos anota en el documento que estemos atentos que el uso de suelo no se puede dar por default, sino que tenemos que ampararnos con un documento que ese es un trámite aparte, que los, quien está pidiendo tendrá que hacer un plan parcial de desarrollo, tendrá que hacer lo que corresponde, que la vialidad es viable y también que si las familias que se sientan afectadas, ellas pueden solicitar también que el daño que ellas consideren existe, lo puedan presentar. Nada más para que estemos atentos, pues, en el momento de tomar la decisión. Yo considero que la siguiente semana, ya con esa información que la licenciada Lucía y el ingeniero Francisco están investigando, que nos van a hacer favor de acompañarnos, ya entonces podríamos, ahora sí, subirlo y si estamos de acuerdo votarlo, repito, la vialidad es coherente que sea en un trazo recto. Se hizo esa curvatura a petición de la misma familia en su momento para que no fuera molestada la infraestructura que existe ahorita de un, no es avícola ahí, son unas forrajeras que al ir el trazo recto les iba a tumbar. Entonces, ellos pidieron esa curvatura. Ahora, se pide, se rectifique el trazo porque hubo una venta a un tercero. ¿Verdad? Yo quiero nada más mencionar que precisamente lo que yo menciono, al cambiar el valor, de, o sea, el uso del suelo también cambia el valor del predio. Entonces, yo creo que al, cuando mencionamos pierden ocho metros, lo están ganando en el valor porque lo comercial siempre va a ser mucho más valioso que un uso de granjas y huertos. Entonces, pues ahí está la compensación y yo casi creo, sin hacer cuentas ahorita, pero a lo mejor evaluando que van a ganar obviamente mucho más por el uso de suelo que se le daría que es el mixto comercial. Me pasa, Gus, que los que perderían los metros son los que ya urbanizaron, no son los que están pidiendo el trazo. El trazo es el tercero. obviamente el que está pidiendo el trazo efectivamente la plusvalía. Las otras personas ya plusvalizaron porque es habitacional, habitacional y ellos probablemente quieran sus metros para venderlos en lotes. Pero efectivamente... Ya vendieron la mayoría. Ya está recibido el fraccionamiento, ya está todo. Chacho, iba a comentar algo. Ah, sí, gracias Luis Arturo. Pues ya me respondiste una duda que tenía, el por qué hace cinco años estaba recto y lo cambiaron a la curvatura y otra vez quieren que sea recto, pero ya me acabas de responder. Lo que sí es que pues el jefe de ordenamiento territorial es el que nos debería de dar más luces en este tema. No sé si tenga que pasar por el comité o el consejo de planeación urbana este tipo de situaciones. No se vale pues que pues ustedes regidores decidan al cabo la bronca va a ser de ustedes. Pues no, nosotros tenemos que técnicamente valernos de estas personas que por eso están en esos lugares que son las que saben orientarnos en esto, ¿no? Y no permitamos otra avenida Colosio. Ya ven esa curva de la Colosio, yo creo que pasó algo parecido a esto que está sucediendo, o sea, pues esa curva nunca debió haber sido de esa forma. No permitamos que otra avenida principal que salga a la carretera de Yagualica, por cierto, muy peligrosa y con otra curva de esa magnitud, ¿no? Es todo. Gracias. Gracias. Les leo el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento. Una vez realizado el análisis de la propuesta de la modificación del trazo de la avenida Amado Nervo, se concluye que hay la posibilidad de modificar el trazo, pero debe de tomarse en cuenta los daños y perjuicios que esto ocasionará al fraccionamiento denominado punto andaluz, ya que esto implica, por un lado, modificación de nomenclatura del tramo que lo cruza, por otro lado, la pérdida en terreno del fraccionador al solicitársele en un inicio 20 metros cuando pudo haberse ido a una sección menor, que es de 12. Cabe señalar que también el trazo propuesto fue con el objeto de no perjudicar el emplazamiento donde se localiza la empresa gigante Estepa y que tanto el fraccionador del desarrollo punto andaluz como el de empresa gigante Estepa en su momento estuvieron de acuerdo en no modificar. Pero hubo una venta que es el tercero que ahorita está solicitando y hoy, por la mañana, revisando el documento, repito, la licenciada Lucía, el ingeniero Francisco, me dicen, esto puede continuar porque es viable que sea recto, mas sin embargo, ampárense en un documento para que no se den automático el cambio de uso de suelo, porque si no, ahí quedaría una laguna que pudiéramos ser observados por la auditoría. Aquí la idea es que tuviéramos conocimiento que esto se va, pues, conforme nos van entregando documentos, yo quisiera que la próxima semana ya recibamos a más tardar el viernes y en una comisión del 10 de noviembre, pues ahora sí, ya con los documentos decir qué sí, qué no o qué es lo que seguiría. Y hago la anotación de lo que menciona el regidor Chacho y ciertamente lo que menciona Gustavo, una avenida con un uso disto mistilital, los valores, híjole, se triplican o más por cómo está y por la zona en que estamos. ¿Verdad? Bueno. Sí, pero este beneficio, este beneficio sería para quien está solicitando esta modificación. El otro fraccionamiento, el punto andaluz, sería el afectado y yo digo que en todo caso si reclama económicamente la afectación, pues lo debe de asumir esta persona que está solicitando la modificación de la curvatura, que lo hagan recto. El ayuntamiento no tiene por qué pagar esa afectación ahí, pues nosotros como requeridores, yo lo que seguiría ahorita es ese documento para el trazo y ya en su momento pues jurídico que nos ayude, está informado jurídico de este documento para que si dado caso se solicitara, pues que ellos soliciten lo que ellos consideren pertinente. Ahorita es informativo en qué va, por si los aborda alguno de los que están haciendo las solicitudes, pues que ustedes tengan información en qué proceso va. ¿Sí? Pues muchas gracias. Entonces pasaría al punto Víctor, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me quedé con algunas dudas. La primera es porque creo que es la misma persona que puso como parte de la planeación, ¿no? El que hizo el cambio anterior, si tenemos, obviamente no se tenía un plan de desarrollo y se da una indicación en su momento por medio de un oficio y se autoriza en Cabildo anteriormente, entonces hoy otra vez se vuelve a cambiar y no es lo mismo, o sea, no se tiene un estudio directamente a las vialidades o no sé qué esté pasando, porque si se supone que tienes una calle, en este caso la mano de Nervo viene desde, no desde el centro, pero un poco más acá y viene de recta, entonces no sé por qué el cambio anterior y ahorita estaba yo revisando aquí este, le, hacia dónde saldría, efectivamente da ahí por unas granjas y hay un, si no me equivoco, este, la curvatura da hacia el sur, Luis Arturo, del proyecto que se había autorizado, entonces son como 140 metros abajo aproximadamente de la, de la línea recta que vendría la, la mano Nervo, pero pues igual no sé qué, qué plan ahí, de mi parte sería revisar los documentos, los planos anteriores, pues yo creo que vas a tener la documentación para antes del 10 de noviembre que comentaba, ¿no? Para darle una, una estudiada a este caso, porque si se me hace, pues no sé, primero que sí por un lado y luego que siempre no hay que cambiarla, entonces yo creo que hay que estar muy atentos en las, en las que nos puedan tocar más adelante para revisarlas todas, porque pues yo aquí en el plano lo veo y pues casi por lógica dices pues que se vaya derecho, entonces no sé por qué los cambios así, no sé si sean intereses o de plano dicen nunca vamos a tomar ahí las granjas, etcétera, ¿no? Comentabas que se cambió de dueño, entonces ahora sí ya él sí quiere el trazo recto, obviamente le aumenta el valor, ¿no? Pero igual yo creo que sería interesante revisar todo esto, comentabas también de la vialidad, obviamente va a quedar ya sobre los 20 metros, ¿verdad? Línea recta, ok, pues sería mi parte nada más, es toda la información antes del 10 de noviembre para revisarla. Sí, claro, con gusto, de hecho, comentarles, digo, se subió el punto ahorita como informativo porque sé que los interesados están abordándolos algunos de ustedes, incluso la presidenta, yo lo menos que quiero es que salga de la comisión algo en el cual podamos incurrir en alguna responsabilidad, ¿sí? Entonces, igual, va avanzándose, están los dictámenes, no se vota ahorita porque no tenemos todavía eso del uso de suelo, repito, y lo estoy asumiendo. Hoy por la mañana estaba aquí Francisco y la licenciada Lucía y nos dice, Luis Arturo, es que tienen que pararse como comisión para que no sea en automático el uso de suelo y no por el cambio del trazo se asuma un uso de suelo en automático mixto distrital, sino que el fraccionador ya siga los procesos, el plan parcial de desarrollo y demás que ahí, que ahí sucede. Pero sí, el compromiso es hacerles llegar con tiempo y forma la información que se cuenten desde los trazos que había, cómo quedó y cómo se está proponiendo. ¿Sí? Gracias. Gracias. El siguiente punto que es el punto número 5, recibimos una petición del comisario Roberto Castro de Alba, en la cual en específico revisando dentro de DARE, ellos realizan varias actividades en prevención de drogadicción, vandalismo y demás y pues nos solicita que nosotros como comisión de obras públicas autoricemos que se eliminen, se demuelan unos baños que están en la, pues no, estamos verificando, no es unidad deportiva, es un parque en Los Conejos, si lo ubican, hay unos conejos que se ha convertido en un foco por ahí medio complicado. Haciendo una revisión, fuimos de fomento deportivo, fueron por parte de la comisaría y fueron por parte de servicios públicos y queremos iniciar un proceso para reactivar ese parque de Los Conejos. Uno de ellos, si alguien lo ubica, los baños están en desnivel, son unos baños que están como metro y medio hacia abajo, entonces ahí más que servir como baños, pues sirven como una guarida. Un primer paso es, nos solicitan demoler esos baños para que quede llano como tal, no hay necesidad. ASTEPA está haciendo algo porque hay una estructura ahí de una pileta que se hizo en su momento, ellos van a revisar qué pueden hacer con esa pileta y Servicios Municipales va a hacer una propuesta a la comisión para reactivar el espacio como tal. Se nos ha tipificado como unidad deportiva, no es unidad deportiva, es un parque que lo queremos activar. Ahorita en concreto la petición es que autoricemos que se demuela ese baño que está en desnivel, está en desuso, sirve más bien como una guarida, repito, si alguien lo ubica ahí los conejos, entonces sería demolerlo, dejarlo ya plano ahí ese espacio para que pueda utilizarse de otra manera. Entonces, esa es la petición en concreto del comisario. Entonces, si están a favor para Víctor, perdón. Nada más preguntar, yo sí no conozco ahí, está casi en ruinas, no tiene ningún uso. No, no está en ruinas, de hecho el parque se usa, está con una valla perimetral, de hecho la valla perimetral está cortada en cuatro espacios, geográficamente tres calles topan en el parque, entonces había una valla, una valla perimetral y la gente la corta para poder cruzar de una calle a otra. Esos bañitos no están en ruinas, es un baño uno de mujeres, uno de hombres, pero como está en desnivel haz de cuenta que te metes metro y medio y sirve más bien de guarida en lugar de servir como baños en utilidad. El beneficio que se le ve es mejor quitarlos, dejarlo llano, estar a un costado de la canchita de fútbol rápido y luego ya seguir con otros procesos, repito, está también una estructura de una pileta que en su momento fungía como tinaco o tanque de almacenamiento de agua ya no funciona, hasta Epa va a ver lo conducente para quitar esa pileta y le ganemos más espacio a ese terreno. ¿Parmelita? Yo pienso que si el comisario Castro lo está pidiendo es porque ellos ya han tenido problemas, experiencias ahí conflictivas en ese espacio, en ese lugar, porque sí es verdad que esos lugares sirven para maldades, para ocultar cosas, para alimentar vicios. Yo pienso que ya lo estudiaron lo suficiente seguridad pública. pues entonces si están a favor de que continuemos y por punto de acuerdo de la comisión autorizar que se demuelan esos baños como un primer apartado, un primer concepto de recuperar el espacio de los conejos, manifestarlo por favor. Muchas gracias. Siguiente punto, punto número 6, asunto relacionado con la petición de la ciudadana Guillermina González González, presidente de la asociación civil Grupo Amor y Libertad de Patitlán AC. Si recuerdan los que integramos la comisión de Hacienda, se recibió una petición para que fuese donado un espacio para esta asociación que solicita la ciudadana Guillermina González-González. Comentarle que nos lo turnaron a la comisión de obras públicas para verificar cuentas catastrales, verificar el espacio en el cual está y demás. Recibimos por parte de la jefatura de ordenamiento que todo está en orden. Si hace la mención que en el proyecto que presentó el urbanizador en su momento, el proyecto definitivo de urbanización, se menciona primero que es para equipamiento institucional, lo cual permite que se haga o está preestablecido para una construcción. Y en ese plan mencionaba que era o se iba a hacer un kinder. Yo sí quiero aclarar esto, los fraccionadores por rutina para vender y darle plusvalía o plusvalizar su terreno casi siempre mencionan que va a haber algo. Mencionan de una escuela, mencionan de un templo o mencionan de una tienda. En el plan, lo que a nosotros nos compete ahorita es avalar lo que aquí menciona, si lo vemos bien, para ya decirle a Hacienda que no hay problema, si está establecido ese espacio no como área verde, sino como área de equipamiento institucional como tal. ¿Sí? Y menciona el proyecto, repito, del urbanizador que en su momento sí va a ser un kinder, pero repito, eso los urbanizadores lo mencionan siempre, escuela, templo o alguna tienda para plusvalizar el espacio. Se cuenta, repito, aquí está el dictamen, el dictamen, que si ustedes están de acuerdo, pues nosotros ya le enviaríamos la respuesta a Hacienda para hacerlo conducente. Se anexó el proyecto desde la Gaceta Municipal, las cuentas catastrales, todo está debidamente fundamentado, está subrayado ahí. Si ustedes están, bueno, ahorita primero preguntaría si alguien tiene alguna duda de este tema. Conchita, ese terreno no es un regalo, es una donación por los metros que le corresponde en donar obligatorios. No es un regalo, no es como cuando antes la gente decía yo te regalo y dono este terreno para la iglesia o para esto. O sea, ahorita es del municipio y el municipio puede decidir estoy en lo correcto. No es que lo hayan regalado, no es una parte externa de la donación obligatoria. Entonces, pues no tienen por qué decir para qué es, el municipio asignará para qué es y no le estamos quitando áreas verdes, que era la otra preocupación que teníamos porque estaba destinado ya a algo de construcción. por tal motivo yo creo que la comisión no tiene ningún problema en poderlo donar si ya se revisó todo lo de áreas verdes, el que no le quitemos la oportunidad de las áreas verdes, que eso sí es muy importante y que no es un regalo, es una donación por obligación a lo que le corresponde. Entonces, creo que no tenemos nada que objetar, ahí estaría yo creo en lo correcto, aunque diga que es para un kinder, pues yo puedo decir aquí lo voy a donar para algo que a mí me convenga, como dices tú, como plusvalía, pero no es lo que realmente va a hacer, va a hacer lo que el municipio le corresponda o tenga que realizar, ¿no? Sí, lo quise aclarar porque recibí llamada de algunos preguntándome sobre este concepto, por eso se anexó la Gaceta, porque eso es la cuestión de mercadotecnia que hace el urbanizador. Aquí lo que nos corresponde a nosotros es para poderse construir algo, no es un área verde, hay otras áreas verdes en los alrededores, entonces, yo de mi parte pues es a favor, ahorita lo pongo a votación, porque es un proyecto social que vale la pena, pues si se está yendo el tiempo, para hoy mismo pues hacer el acuerdo y ya, ya quedaría para que en Hacienda y se suba al Pleno. Entonces, si no hay alguna otra observación, lo someto a votación, quien esté de acuerdo en validar esta información, saldría al punto de acuerdo donde nosotros ratificamos como Comisión de Obras Públicas que el predio que están solicitando es para equipamiento en el cual se puede construir, no es un área de las tipificadas como áreas verde y no tiene ninguna otra situación, cuentas catastrales y todo están al corriente, porque había una duda, de repente decimos todo loma dorada, no, esta parte está entregada, no hay ninguna situación, fue ya revisado desde Catastro y por eso tenemos el dictado. Entonces, si están a favor de emitir el punto de acuerdo y hacerlo llegar a la brevedad a la Comisión de Hacienda, manifestarlo. Entonces, siete votos de los presentes. Muy bien, muchas gracias. El punto siguiente es solicitud por parte de José Eduardo Casillas Casillas y María Olimpia Ruiz Martín, donde solicitan que el municipio de Tepatitlán reciba como donación anticipada un predio rústico de su propiedad registrado con la escritura 13,547 y una superficie de 4,625 metros. Bueno, aparentemente, y digo aparentemente porque quiero ser muy claro en este tema, el recibir donaciones anticipadas, pues quisiéramos que así lo hicieran muchos para tratar de subsanar o que poder tener trazos. Pero quiero comentar algo, no lo estoy subiendo como dictamen para voto, sino para información. Este terreno se encuentra partido por la autopista. Quienes ubican paso de carretas, si ustedes toman paso de carretas por los viveros hacia la parte poniente, la parte izquierda viendo de frente los viveros, se van por paso de carretas y llegan a la autopista. Esta propiedad se encuentra de este lado de la autopista hacia la cabecera municipal y ellos son propietarios también de la siguiente parte de la autopista que colinda con la universidad. Ellos nos están ofreciendo que lo tomemos como donación anticipada, es una cantidad atractiva, TEPA está creciendo hacia allá, ciertamente paso de carretas, nosotros autorizamos, si recuerdan, otro fraccionamiento que están desarrollando ahí, ya está creciendo. ¿Por qué no lo subo a votación? Lo subo de manera informativa porque la idea es que se haga un levantamiento topográfico y aquí voy a involucrar a Víctor, se acaba de formar un consejo de caminos porque paso de carretas es un camino vecinal. Lo primero es, voy a solicitar al consejo de caminos que nos hagan un levantamiento para ver la vía de paso, que este terreno no esté ubicado en la vía de paso y parte de esos metros formen parte de la vía de paso. Lo menciono también por si las personas se acercan con ustedes, cuando yo recibí la solicitud, de hecho, la solicitud se recibió en Hacienda y nos la turnaron a nosotros. Quiero mencionarlo, repito, como punto informativo, que estén enterados de que voy a iniciar el proceso, pero sí quiero el respaldo para presentarlo a la comisión de que el terreno no esté en una vía de paso si no estuviéramos recibiendo metros de derecho de paso y no metros de donación. En cuanto a valores y eso no hay problema porque forman parte de una misma escritura partidos por la autopista. Ellos quieren que la donación cuando fraccionen por el otro lado donde está la universidad, pues su donación quede de este lado. Repito, es informativo, cuentan con las escrituras, cuentan con todos los documentos, pero yo al revisarlo me tomo la libertad de proponerle a la comisión que no se vote, que estén informados y sacar un punto de acuerdo al Consejo de Caminos para que hagan el levantamiento y nos digan paso de carretas va de aquí a aquí, está fuera del derecho de paso, por lo tanto, ese triangulito, porque es un triángulo, sí forma parte de lo que dicen en la escritura. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de esto, repito, es informativo. Us. Yo, Luis Arturo, ahí en el punto dicen que dividido en cuatro predios, pero ¿es la totalidad del terreno o lo que ellos nos quieren donar? No, es la totalidad del terreno. Entonces, lo que quieren donar está en un solo predio, no hay división. Así es. Ok. A ver, Gus, sí, escucho. Sí, y la otra pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la donación anticipada? O sea, ¿nosotros necesitamos algún predio o hay ya algún, porque generalmente cuando se da una donación anticipada es porque nosotros lo solicitamos, pero yo desconozco si estamos solicitando algo o es parte de ellos simplemente, porque siempre que ha habido donaciones anticipadas luego es un rollo, hacer las conjeturas, pero yo no sé si ya le tenemos un uso, como en el caso de la universidad, pues se quería hacer la universidad, se hizo la donación, después hubo unos problemones para arreglar todo, pero bueno, pero se hizo la universidad, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo o ya hay un plan para ese terreno o es por parte nomás de ellos o sea, están interesados y ahí les va y cuando yo haga mi fraccionamiento ya me lo toman en cuenta, o sea, no entiendo mucho, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ahí son herencias entre hermanos, este hermano le compró a dos hermanos más y por eso son las cuatro partes que él ya tiene en una sola escritura como propietario, entonces, él quiere, pues de alguna manera fraccionar en un futuro lo que colinda con la universidad y está ofreciendo si se le toma como donación anticipada eso, es una petición de ellos, nosotros no tenemos previsto ahorita es lo que topa, por eso ni siquiera como dictamen porque lo primero es yo al revisar en el mapa pues que no sea el derecho de vía y que nos estén dando derecho de vía cuando ya no van a ser metros útiles para nosotros, esa es una, no existe efectivamente ahorita un proyecto de decir vamos a urbanizar, vamos a hacer algo porque ahorita no está consolidado el desarrollo habitacional hasta allá ya se está juntando lo que es popotes de arriba ya hay una calle trazada no hecha así trazada la paralela a la autopista por ese lado hay un paso de carretas donde los jóvenes pasan por debajo de la autopista de manera peatonal que nos han pedido que ayudemos pero esas son otras cosas es una petición repito llegó a Hacienda nos la turnan a nosotros yo únicamente hago de conocimiento ahorita del primer paso es que nos hagan un levantamiento topográfico que esté fuera del derecho de vía y no nos estén dando el derecho de vía esa es una segunda GUS efectivamente no hay un proyecto por parte de nosotros y verificar que las escrituras aquí anexaron escrituras y todo sean y que correspondan a ello ya en su momento teniendo esta información les volveré a presentar si está el derecho de vía liberado si le vemos una utilidad pues ya entonces votaremos si se quiere o no se quiere pero efectivamente ahorita no hay un proyecto como tal gracias gracias Gus Víctor hoy este nada más comentar si nos envían el oficio a la comisión reguladora igualmente tenemos que enviárselo o reenviárselo a desarrollo rural donde se tiene el topógrafo sería el proceso de desarrollo rural nos lo regresan a la comisión y ya vemos que que solución le damos al tema supongo o no se como lo pensaban manejar o sería bueno manejarlo directamente con el topógrafo de obras de desarrollo rural como tal aquí lo pongo a que es lo más que es lo más directo mandarlo a desarrollo rural y ya de ahí tú lo manejas en la comisión y lo sometemos ahorita no se ahorita que plan a seguir porque el topógrafo está en desarrollo rural igual si lo quiere manejar por la comisión nos enviás el oficio a la comisión y de la comisión tenemos que turnar a desarrollo rural para que el topógrafo del área nos haga levantamiento igual a hacer la revisión ya cuando lo entregue hacemos revisión física y ya vemos que en qué situación se encuentra porque también hay que comparar con lo que se tiene en catastro sobre puntos coordenados etcétera obviamente sobre levantamiento pero ya se vería ahí dentro de la comisión ahí está el de catastro ya lo checaríamos supongo que así si le gustas si lo ven a bien entonces quedaría turnarlo a la comisión de desarrollo rural y que nos den respuesta a ellos sobre todo de si está fuera o dentro de lo que es el derecho de vía ¿sí? entonces si están a favor de turnarlo a desarrollo rural a favor de manifestarlo entonces siete y el punto siguiente sería puntos varios yo tengo un punto vario llegó una solicitud un documento por parte del arquitecto Fernando Gómez Martín urbanizador en la que se solicita autorización para entregar obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto a nivel barrial denominado San Ernesto en la sección Nudo ubicado por doctor Carlos Canseco González Sur comentarles recibimos este documento lo recibimos hoy por la mañana si recuerdan yo les envié el orden del día ayer por la tarde entonces por eso lo estoy metiendo como punto vario para no modificar el orden del día que ya les había reenviado cuenta con las constancias respectivas de agua potable de obras públicas de servicios tenemos también de alumbrado y comentarles que se solicitó si recuerdan el regidor Chacho mencionaba la cuestión de la nomenclatura para la recepción para la recepción de fraccionamientos para lo que yo mencioné esa vez que a partir del primero de enero lo íbamos a incorporar como un servicio básico el que se revise la nomenclatura se revise el balizamiento de los fraccionamientos pero para no esperarnos hasta esa fecha pedí que nos emitieran un documento vialidad para que vaya y revise que cuenta con ello no lo estoy pidiendo como dictamen y lo quiero aclarar porque no hemos notificado a todos los fraccionadores y van a decir por qué unos sí por qué otros no pero sí a la par lo que estamos haciendo se solicitó que vayan y verifiquen para que el día que se haga la recepción la vialidad esté colocada y lo que corresponde entonces ya estamos solicitando a partir de este fraccionamiento que se cuente con una constancia de vialidad la cual va a ser obligatoria a partir del primero de enero como parte del requisito que el urbanizador deberá integrar cuando llegue la solicitud a nuestra comisión ahorita la estamos haciendo me tomé la libertad de solicitarla para irlas acompañando y el día que van a recibir el fraccionamiento pues ya se tenga mientras no se tenga ese documento va a formar parte como que no vamos a ir a recibirlo entonces se va a agendar fecha de recepción hasta que no se tenga ese otro apartado buscando que la nomenclatura pues esté ahí presentada como tal ¿sí? entonces para darle seguimiento en lo que resta que es noviembre y diciembre repito ya será un trámite que forme parte a partir del primero de enero como una constancia emitida desde la dependencia ¿sí? ¿chacho? Sí, gracias Luis Arturo bueno el tema de la nomenclatura también sobre todo que que vaya acorde a las características que vialidad requiera en cuanto al tamaño en cuanto a diseño en cuanto a incluso el material el material de las placas porque híjole la verdad que hay unas que casi casi hasta como si fuese cartón entonces sí es importante eso ¿sí? Sí, de hecho ahí yo mencionaba esa vez que sería conveniente que ¿se acuerdan que autorizamos la revisión de un reglamento de construcción general que están trabajando desde sindicatura y obras públicas? Esas cuestiones específicas desde ahí mencionarlo porque ahorita nada más dice para la recepción del fraccionamiento que cuente con servicios básicos de ahí nos vamos a enganchar para pedir estas constancias pero ya en un apartado si nosotros establecemos que sí cuenta con las con las características de tamaño si recuerdan el regidor Gustavo desde las que vimos las placas de nomenclatura o revisamos el ancho de cuántos milímetros tenían que ser y cómo estaban hay fraccionamientos que por la zona en que se encuentra le dan un toque pero ese toque debe ser un plus no un menos dentro de la placa si tú quieres agregarle una greca quieres agregarle una herrería perfecto pero el apartado de la placa en cuanto a nombre y elementos se respeta pero si ya le quieres agregar la herrería perfecto entonces yo ahorita repito lo que me traté de adelantarme es que Vialidad nos dé su visto bueno mira yo ya revisé si cuenta las placas y todo y luego ya a partir de enero cuál va a ser la constancia y ya con una constancia como tal en el momento que nos soliciten a nosotros deberá de venir la constancia dictaminada con las características de placa nomenclatura y balizamiento ¿verdad? entonces si están a favor en este caso de que autoricemos el recibir las obras de urbanización del fraccionamiento denominado San Ernesto en la sección 1 ubicado por avenida Carlos Canseco González favor de manifestarlo no entonces 6 Miriam 7 ok bueno no sé si alguien tenga algún otro punto cacho el tema que platicamos ayer Luis Arturo ah ok bueno tomo ayer el regidor Rigoberto me llamaba no sé si lo quieras explicar tú chacho si es referente al tema de los terrenos del circuito interior pues que desgraciadamente alguna autoridad en algún momento construyó sin tener la certeza jurídica de los terrenos y por lo tanto tenemos ese problema y varias denuncias pues de los que se creen propietarios de los mismos perdón chacho me fui con el otro de la propuesta que nos van a presentar para el proyecto educativo ah no ese no todavía no comentarles estaba ahorita en la mañana llegué con el síndico y con el licenciado Nacho se refiere a la demanda que nos llegó de Isidro Barba donde nos notificaron se le dio respuesta la firmamos un servidor y la licenciada nena y el síndico porque así el licenciado Nacho nos mencionó por el proceso que lleva como presidentes de las comisiones fue entregada en Guadalajara en tres vertientes una dando respuesta donde no tiene personalidad jurídica puesto que él no es el propietario otra dando respuesta en la forma en que se fue notificado porque él fue quien nos notificó no un actuario del juzgado él llegó y notificó cuando no es la persona jurídicamente establecida o mencionada para notificarnos y otra en cuestión de los valores él sigue exigiendo se le indemnice con casi 100 millones de pesos entonces se le dio respuesta yo sí que de ayer cuando me habló Chacho que iba a mostrarles ahorita la respuesta llegué con el síndico la tienen archivada me dijeron que ahorita en cuanto llegara Mauricio el licenciado Nacho también anda haciendo una diligencia me mostraban la copia yo le voy a tomar una foto de donde fue recibida en tiempo y forma en Guadalajara fueron Gavino y no sé quién fue de aquí de sindicatura a hacer la entrega como tal ya fue entregada ya fue respondida le repito es un proceso que desde la administración pasada se viene siguiendo de manera puntual el expediente lo está llevando el licenciado Nacho él es el quien lleva el expediente como tal entonces dimos esa respuesta concretamente de esa demanda que nos están requiriendo Conchita Gracias Luis Arturo este te comentaba yo también que si nosotros no tenemos que contestar nada ya ya una vez contestando o firmando esta esta respuesta que están dando ustedes como presidentes de la comisión nosotros como integrantes ya no tenemos que hacer ningún movimiento jurídico está haciéndolo a nombre como si fuéramos todos ya que ustedes están firmando asienten de verdad ya no tenemos que moverlo Es correcto no es correcto porque es parte de un proceso ellos mencionaban que si en lo individual alguien empieza a contestar le podemos le podemos apercibir personalidad jurídica y reconocimiento de propiedad a esa persona la persona no tiene personalidad jurídica porque no es el propietario él está como albacea de un tío no sé qué y hay todo un proceso igual yo ahorita repito le tomo foto a la carátula donde fue recibido para que lo tengan para que ustedes digan con tal fecha se respondió y el expediente lo tiene el licenciado Nacho con toda tranquilidad es un expediente ahorita me lo mostró a mí son como unas 17 carpetas porque en cada uno se acompañan copias de no sé cuántas cosas entonces ahí está pero ahorita sí de acuerdo a lo que nos dice dirección jurídica y sindicatura se da la respuesta de acuerdo a lo que él está solicitando como tal de hecho venía con errores de nombres de ellos la persona que está solicitando venía ahí con unos errores y pues es parte de lo que jurídicamente aquí se defienden oye esta persona con este nombre pues tendrá que pedir la rectificación de su nombre y otro tipo de cosas que eso no se le dijo porque él le va a votar cuando sea presentado allá ¿verdad? Sí, gracias Luis Arturo nada más mi duda era esa que si hubieras preguntado el que si nosotros no tenemos que contestar porque además lo que yo te comentaba también y si te lo comentaron que si nosotros empezamos a contestar individualmente pues le damos más fuerza a él de lo que está haciendo ¿no? entonces sí nada más sí quería asesorar que preguntaras bien en jurídico y no fuéramos nosotros a incurrir en que no estamos dando respuesta ¿no? Gracias Luis Arturo Y comentarles bueno ya con este punto lo cierro como un punto informativo puntos varios se está trabajando y en la cuestión del pozo de capilla ahorita estamos ahí como va a ser un recurso si recuerdan platicamos en relación del ramo y de agua potable estamos trabajando en ello porque ya la propiedad se está buscando en el sentido de que ya la persona dijo que sí y demás lo vimos ahí en Aztepa les comento que ese tema en cuanto se tenga la certeza jurídica que ya está muy avanzada pues lo vamos a proponer como tal les menciono porque ese tema en cuanto llegue pues es subirlo porque por los tiempos en el sentido si se acuerdan ese sería a un proceso de trabajo porque son recursos de ambas dependencias lo menciono porque puede quedar en el limbo porque ya se nos fue un mes entonces estamos esperando que tanto obras públicas como Aztepa pues ya terminen catálogos de conceptos nos presenten el proyecto terminado en qué le entra Aztepa en qué le entra obras públicas la idea es sumarnos para que ese pozo de capilla de Aguadrupe funcione lo antes posible hay un costo enorme de lo que está pagando en pipas el servicio la gente pues necesita el agua si lo quiero mencionar porque en su momento en cuanto se tenga la información lo vamos a presentar porque tenemos que ir muy a la par Aztepa con obras públicas en relación a los recursos entonces nomás para que sepamos porque si va a haber consejo de Aztepa o va a haber algún trámite pues casi casi tenemos que ir uno a las 11 y otro a las 12 o viceversa para que vayan avanzando si nomás de manera también informativa pues Arturo que bueno que lo mencionas para que nos vayamos enterando pues el resto de los regidores en el caso de de Rigoberto de Víctor de tu servidor tuyo de creo que Carmelita también está en agua potable no verdad en el consejo si entonces estamos enterados del rollo pero es gracias 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 gracias